Rotor Media presenta Territorio Revival. Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos, terrícolas! Increíble. ¡Maravilla! Hay que ir buscando otro sitio ya, ¿eh? Se nos queda pequeño. ¡Y esto ha sido todo! ¡Gracias! Bienvenidos a Territorio Revival. Yo soy Ángel Colomé y me acompaña mi buen amigo Fer Delgado. ¿Qué tal estás, Fer? Pues muy bien. Me chorrea la magia Disney por las orejas. Oye, es un día de mucha magia Disney, ¿eh? Sí, señor. Pues qué bonito. Y Miguel Delgado, ¿qué tal estás? Pues bien, como decís sintiéndola, porque además yo la siento especialmente cerca, por lo que me está llegando aquí un poquito también. Emanaciones ahí. No decimos nada más. No, no decimos nada. Vamos a mandar un fuerte abrazo a toda la gente que nos está siguiendo en directo a través de Twitch, pero también a los que nos oyen luego en Diferido, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Vox. Bueno, se puede oír en cualquier lado. Y no olvidéis suscribiros. Allá donde lo estáis oyendo, suscribiros, hombre, que nos ayuda mucho. ¡Jolines! Y también a nuestros nuevos seguidores, ojo, de todas nuestras redes en Twitch, que ya son 160, acabo de mirar, una locura. Pero bueno, en TikTok sigue, se va a la luna ya. Se ha ido a otra dimensión. Se ha ido a la luna porque ya somos más de 15.000 seguidores, vídeos que suman más de, bueno, 4 millones y medio de reproducciones y más de 450.000 likes. Sí, señor, un aplauso. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? TikTok lo merece. TikTok lo merece. De hecho, ahora mismo estamos en directo también por allí para que la gente se sume a Twitch. ¡Qué demonios! Y para los que nos siguen en directo, no os olvidéis de comentar por el chat que os leemos y, de hecho, vamos, participáis en el programa y, si no, con el hashtag en Twitter de Territorio Revival. ¿De acuerdo? Bueno, los años 90, vamos a ponernos un poquito en materia, los años 90, ¿eh? Madre mía, ¿dónde quedaron? Muy bonitos por muchas razones, pero sin duda una de ellas fue la increíble colección de películas que nos estuvieron acompañando, ¿no? En toda esa época. Y, bueno, da la casualidad de que justo en ese momento es una época, una era dorada del cine de animación y muchas de esas películas se convirtieron en compañía y aprendizaje para todos nosotros. Hablamos concretamente de las estrenadas en los años 90 por Walt Disney Animation Studios. ¿Es importante este detalle? Animation Studios. Claro, porque había más cosas de Disney y Pixar y también había de otras cosas, ¿no? Pero nos vamos a centrar ahí y, bueno, para repasar todas ellas y lo mucho que nos aportaron, nos acompañó una persona muy especial. Cantante, actriz y actriz de doblaje, voz en castellano de Anna en Frozen, Hermión, Ladybug, Violeta en Los Increíbles. Bueno, hay un sinfín de personajes más en otras series y películas. Así que hoy ha venido a recordar a Territorio Revival, Raúl Laura Pastor. ¡Madre mía, qué bonito! Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por venir. ¿A vosotros? A recordar cositas. Además, hoy hay un programa muy especial, lleno de magia e ilusión. Primer programa en el que nos acompaña un bebé en el público. El primer bebé Revival, Territorio Revival. No sabe que es el protagonista ahora mismo, pero ahora... Me llena de magia. Claro. Me llena de magia, ¿eh? En el control de retransmisión y realización a los mandos de la nave, José Miguel Hueso y Miriam García. Nuestra voz en off de absoluto lujo, Antonio Esquivia, siempre acompañándonos, embelesándonos. Y nuestra community manager es Sudane Ernaez. Territorio Revival es una producción original de Rotor Media. Podéis encontrar todas nuestras redes sociales en territoriorrevival.com. Todas. Así que... Ah, y también podéis encontrar un formulario para venir de público. Es verdad. Que no se os olvide, para participar de esta deliciosa locura, ¿verdad? Así que yo creo que podemos arrancar ya para hablar de los felices años 90, ¿no os parece? Vamos allá. Pues dentro, cabecera, ¡vámonos! Años 90. Posicionémonos. Qué bonitos. Que una empresa, y más en este caso una productora cinematográfica, haya conseguido convertirse como en sinónimo de magia o de ilusión, esta factoría de sueños, a mí siempre me llega a estremecer y me parece un logo tremendo, que en este caso es de Disney, y durante toda su historia ha contribuido con sus películas a la infancia y adolescencia y la vida en general de buena parte de la humanidad. Pero su imperio es tan extenso que hoy hemos tenido que poner el foco en una cosa muy concreta, ¿no? Que es en la década de los años 90, más concretamente del año 89 al 99, luego matizamos por qué, y también en un estilo cinematográfico concreto, porque estamos hablando de animación 2D y de películas creadas íntegramente, como decía antes, por Walt Disney Animation Studios, no Disney Pixar, no Live Actions y otras cosas, porque fue una época dorada también en otras cosas que no fueron de animación y también de Disney. Así que parecería que nos hemos puesto muy especialitos y que nos hemos quedado sin películas que hablar, pero vamos a repasar esta lista. Mira, el público se ríe porque vamos a hacer una… Es que esta lista… Daros cuenta de lo que ocurre aquí. 1989 ¡La Sirenita! ¡Oh! Increíble. 91 ¡La Bella y la Bestia! 92 ¡Aladín! 94 ¡El Rey León! 95 ¡Pocahontas! 96 ¡El Jorobado en Notre Dame! 97 ¡Hércules! 98 ¡Mulán! Y por último, 99 ¡Tarzán! ¡Qué bonito ha sido, ha sido precioso! Espectacular. Como has vendido a Tarzán ya desde el principio. Se está llevando a su terreno. Exacto. Yo no estoy diciendo que Tarzán sea más especial que otra cosa. Vale, vale, vale. ¿Ha sido el público, ha elegido? Sí, sí. Vale, vale. ¿Hay alguna más de unos ratones o no sé qué del año 90? Pero esa para mí está medio fuera de esta lista. Los rescatadores en Cangurolandia, cada cosa por su nombre, ¿vale? Unos ratones o no sé qué, ¿no? Pues esa me encantaba. Esa coño, Los rescatadores en Cangurolandia. Me encantaba. La veía muchísimo. Es una película que está bastante bien. Tiene una animación muy buena, además, y entra totalmente porque es la película de 1990. Claro, pero date cuenta de lo que está pasando. Es que la lista habla por sí. La lista. Tú vas a meter en esta lista canguros de no sé qué, ratones de canguros. Pues sí, claro que sí. Los canguros en rescatadores. Los canguros en rescatadores. No, hombre, no. Oye, pues esta. Oye. Hablemos de conocerías, ¿vale? No. Y además es que es una segunda parte. No, no, no. A mí me encantaba. Yo la veía muchísimo, ¿eh? Bueno, estrenada en el año 90. Ahí está. Está ahí, está ahí. La añadimos, venga. Venga. A esta época se le conoce como el renacimiento de Disney. Y ahora quiero que me cuentes, Miguel, por qué. Porque es verdad que en esta época, vamos, fue un subidón de películas tremendo. Sí. Y justo lo petó, como bien comentabas, en esta época. Pero es que además venía de unos tiempos un poco oscuros para Disney. Los años 70, los años 80 habían sido así un poco raros porque es como que no había encontrado un tono Disney, ¿no? Había intentado meterse en cosas raras como de ciencia ficción. Por ejemplo, cuando estrenó Tron y demás, que es una película de culto, pero es una película un poco rara. Y además, para lo que suele ser el estándar de Disney, que tiene un modelo muy claro, empezó a hacer este tipo de cosas. Luego, incluso algunas quedaban como un poco de mal rollo. Tiene una segunda parte del Mago de Oz, que se llama Oz, un mundo de fantasía, pero que también tiene unos diseños como muy siniestros. Entonces, como que la gente desconectó. No se encontraban. No se encontraba Disney, ¿no? No tenían mucho éxito. Lo intentó con alguna de animación, pero tampoco consiguieron ser mucho éxito. Toddy Toby, que es de los años 80, es una película bonita, pero como que no fue tampoco ningún pelotazo. Hasta que estrenaron, como bien comentabas, en 1989, La Sirenita. Que, bueno, ya esto fue como un antes y un después, y bueno, es que todas estas películas han sido, bueno, un éxito en prácticamente todos los sentidos. Si queréis, hablamos un poco de dinero, que bueno, hicieron mucha taquilla. No batieron récords que mundialmente, en la actualidad, sean como número uno históricamente, pero oye, que sus buenos 500 millones te los hacían, que además para la época eso igual era como el doble del día de hoy, ¿sabes? Muy récords. Sí, y es más por ricónicas, más que por números, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, El Rey León sí que hizo casi un billón de dólares, esa pelotazo para arriba. Claro. Por lo que sea. Por lo que sea, por lo que sea. Aunque, donde sí que se puede comprobar de verdad el éxito que tuvieron fue en la venta de VHS. Como ya. Porque entre los 10 VHS más vendidos de la historia, hay cuatro de estas películas que están por aquí. Están casualmente, sí. Las tenemos por aquí, luego las enseñaremos si queréis. El número uno de los VHS más vendidos de la historia es El Rey León. Hombre, claro. Vamos. Es justo el que no tengo. De VD, qué moderno. Ese VHS finito y redondito, ¿no? Que vendía. Es verdad, pues haciendo un poco de búsqueda he encontrado todos menos el de El Rey León, que es mi película favorita. Curioso. Pero bueno. No adelantemos, no adelantemos. No, no, no. Ya. No lo tengo. ¿Dónde está? Esa es la pregunta de hoy. El número tres de estos VHS más vendidos está Aladdin. En el número cinco, La Bella y la Bestia. Y en el número nueve, Pocahontas. Para que nos hagamos una idea. Ajá. Sin el correo del público no me ha sonado igual. Esa numeración no me ha gustado, pero sí. Entiendo. Eso es porque no estaba Tarzán en la lista. Ah, también. Claro. También fue una época curiosa en la que estas películas, por ejemplo, en premios como los Oscar, estaban siempre presentes. Era verdad que muchas veces mejor banda sonora y mejor canción estaban siempre todas, obviamente. Mejor sonido siempre se colaba alguna. Aunque, por ejemplo, La Bella y la Bestia fue la primera película de animación que se coló en la categoría principal, en la categoría de mejor película, y cuando había cinco nominadas solo. Es verdad, sí. O sea, que tiene mucho mérito. Y en los Oscars salieron ellos a presentar uno de los Oscars, creo. Salían ellos así como en animación. Sí, puede ser. Ay, qué pena no haber traído un vídeo o algo para entenderlo, porque sí, sí, quedó muy chulo. Y bueno, por supuesto, todas estas películas fueron un éxito y fueron muy aclamadas por la crítica, salvo una. ¡Ah! ¿Cuál será? Es que vivo con Miguel y ya sabía que una de ellas no había tenido tanto éxito. Sin embargo, llevo toda la semana, pero no me lo digas hasta el programa. Más y más sorpresa. Más y más sorpresa. ¿Cuál? Porque yo no lo sabía y me ha sorprendido un montón, fijándome en la calificación de Rotten Tomatoes, que es esta página que coge las críticas profesionales y las agrupa y hace un porcentaje. Sí. Bueno, y si tienes como creo que más de 60, es tomatito entero y si no, tomatito aplastado. Que digas la puta película. Por favor. La que tiene tomatito aplastado con un 55% no es un suspenso, pero... Es muy poco, es muy poco. Las demás ya 70 para arriba. Es... Pocahontas. ¡Ah! Laura acaba de morir ahora mismo. Pocahontas. No me lo esperaba para nada. Me parece muy raro. Pues sí. A mí no. Pues sí. Yo pensaba que iba a decir Tarzán. ¡Hala! ¡Hala! Pero ves que no lo ha dicho. Ves que no. Ves que ha dicho Pocahontas, ¿no? Yo creo que ha sido por la banda sonora. Solamente por eso, por la banda sonora de Tarzán. Yo creo que es al revés. Pocahontas solo se salva... Bueno, ahora hablamos. A ver. No, la gente lo que decía, pues, que se parecía demasiado al Rey León, a Aladín o que, por ejemplo, el tema este... Claro, es que trata un tema un poco peliagudo, que es la colonización del continente. Siempre de moda. Y como que al parecer eso hay gente que lo criticó un poco diciendo, ah, se lo han tomado como muy a la ligera o algo así, que también, pues yo qué sé, tampoco es la gente que esperaba de Pocahontas, pero eso es lo que se decía un poco. Ahora comentaremos. Yo no creo que se trate mal ese tema. Me gustaría que empezar conociendo cuál es esa primera película que os marcó especialmente. No me gusta decir película favorita porque, bueno, es una filmografía tan extensa, pero sí esa que quemasteis el VHS de tanto verla o que os marcó especialmente. ¿Cuál podría ser? Es que es difícil la pregunta porque, en realidad, yo diría que el Rey León sí que es mi favorita a día de hoy, además pensando en el día de hoy, pero la que yo más desgasté en su día fuera de la de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia me pilló por edad, pues, que ya tenía el VHS, pero la primera película que yo vi en el cine fue la del Rey León. Y es que decir eso, ojito, eh. ¿La película que puede ver un niño en el cine, la primera? El Rey León. Yo estoy orgulloso de eso y, claro, eso no se puede cambiar. ¿Y Laura? Laura. Yo quemé Pocahontas, pero muchísimo. Pero, además, es que me compré el Canta con Nosotros. O sea, lo tenía todo de Pocahontas. Obsesionada, perdida. ¿Canta con Nosotros? Madre mía. Sí, sí. De esos también. Mira, he traído los VHS de las que me habéis dicho que eran las favoritas, pero Canta con Nosotros también había. Otro día tengo más. Ese es para el programa de Canta con Nosotros, que habrá un programa. El especial de Canta con Nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Laura se le iluminan los ojos y ya quiere volver. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y, Miguel? Yo quemar... Pues, yo creo que las quemaba todas, porque todas estas películas quedan toda mi fancia. Yo creo que no veía otra cosa. A mí me gustaba mucho y siempre me ha gustado un montón, que la tengo aquí delante, El Jorobado de Notre Dame. Yo creo que además a mí me impresionó mucho porque todas eran como cuentos más, joder, muy buenas, pero de repente El Jorobado de Notre Dame es una película que con esa recreación de París tan impresionante, ese tema que es un poco más serio, un poco más... Sí, más adulto también. Más social, no sé, es un poco más... Y a mí me impresionó mucho. Además, recuerdo que en el estreno antes de verla, que yo vivía todavía en Valencia, montaron la estación de tren, no sé, una especie de tren promocional del Jorobado de Notre Dame, que tenían así cositas y cosas, y me acuerdo de ir y decir, esto es muy guay, la peli va a molar, y luego fliparme la peli y hasta el día de hoy. Es muy bonito. Creo que el bebé no está de acuerdo. No está de acuerdo. Y no está de acuerdo porque querrá decir Tarzán. Quiere decir Tarzán, que por supuesto es la película buena. Corría el año 1999. No daros cuenta Tarzán, por supuesto mi película favorita, también incluyo a veces en estas reflexiones a Mulán, porque no sé, bueno, es que luego trataremos de ellas, pero es que Tarzán, mira que no empatizo con nada, porque ni ocurre en la ciudad, está fuera de tu radar. Pero no sé, no sé si es una mezcla entre la banda sonora mágica o la historia, que trata muchos temas. Pero es que ojo, porque no empatizas, pero en realidad está hecho para que empatices totalmente. Por ejemplo, y además eso lo decía a Miguel, tío, ¿quién no tenía un monopatín por aquel entonces? Y es que juegan continuamente a... Ahora me deslizo por las ramas, ahora tal. Hacía, pues sí, sí. Era como que montaba en monopatín sobre los árboles. Y era como, joder, eso le molaban a los niños. A mí me encantaba Tarzán, me encantaba. Sin embargo, la historia es un poquito cruda. Es la sensación continua de pertenencia al grupo, a la familia. Bueno, a veces es incómoda, es dura de ver, pero bueno, que es realmente muy poderosa. Y Mulán me parece espectacular en todos sus sentidos, por la trama, porque cuenta una historia novedosa respecto a otras películas donde incluso la princesa toma un rol muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Me parece fantástico. Claro, hablamos de la favorita. ¿Y hay alguna de estas, de esta megalista que hemos hecho antes que dijera esta? Es que a mí no me cuajó nada. No empatizo para nada. Mira, yo respondo claramente que no. Todas me gustan. No, no. Es que no hay ninguna que se me quede un poco... Es que hasta los rescatadores... Hasta los rescatadores, de verdad. Que sí, que sí. Es que yo los rescatadores la quemé también, esa cinta. De verdad. Oye, es que tiene su sitio en este... Es que Ángel ni la ha mencionado, pero tiene su sitio. Claro que sí. No está en mi lista. Ni la has visto. No, no, lo peor aún. La he visto y he dicho, no está a la altura. Está estrenada por fecha, está estrenada ahí, pero no encaja con su familia de películas. Ya, ya, ya. Era un proyecto que tenían colgando y lo colaron por ahí. Segunda parte de una película de la época oscura de Disney. Contaron el caldero mágico y todo eso, ¿no? Sí, justo, justo. ¿Tú tampoco, Miguel, no tienes nada en contra de ninguna película? Yo siempre he tenido como la esta de decir, bueno, pues igual la que menos me gusta es La Sirenita. No sé. Igual porque siempre me parecía como un poco más de niñas o algo así. Y... Pero luego, en realidad, por ejemplo, la he revisionado para el programa y es que me ha gustado mucho también. Entonces, es que todas me gustan. Igual, si tuviera que quedarme con una, diría eso, La Sirenita, que me parece un poco más. Pero vamos, es que todas me gustan. Claro. O sea, a mí se me hace un poquito bola la Pocahontas, pero que Laura no me oiga, porque... Vamos a estar así todo el programa. Pero se me hace bolísima. O sea, creo que el ritmo no es ágil. O sea, igual empatizo muchísimo con la crítica. No, una de las cosas que iba a decir es que si algo tenían como punto a favor, como punto a favor, es que a estas películas les gusta a todo el mundo y que no iba a haber esa pelea de no, es que esta es mejor que esta. O sea, pues resulta que sí que incluso... A ver, sin embargo, la banda sonora de canciones originales, no tanto el score, o sea, no me llena, no me empuja a verla. La historia se me hace básica. Lo siento muchísimo. ¿Sigues hablando de Pocahontas? Sí, sí, sí. Es que no empatizo. Pero mira, si hablamos de películas, sí que estaréis de acuerdo conmigo en que estas películas eran muy potentes también porque existía una figura maravillosa que es la del villano. La del villano que posibilitaba o imposibilitaba ciertas acciones del personaje y eso era muy importante. Y perdona, Ángel, porque es una figura que se está perdiendo, ¿no? En las películas ya un poco más modernas cada vez se ve menos. Y por lo menos el villano como lo conocíamos y cantando como en estas películas de estos años, ¿no? Sin duda. Yo es que como las nuevas películas de Disney casi no las veo o no las he visto, no sé si han desaparecido o no los villanos. ¿Han desaparecido los villanos? Prácticamente sí, ¿eh? Si te puedes enumerar. El enumerar. Luchan contra otras cosas, pero no tanto como un villano... Contra el poder del amor, igual. Luchan. Me gusta a mí ese concepto. Sí. Pero no sé, en la vida real no siempre hay un villano, entonces creo que... Sí, pero han desaparecido muy de golpe y todos, ¿no? No, no, porque también es como demasiado idealizado, ¿no? Lo del villano. Es muy obvio, ¿no? Y de estas películas, ¿hay algún villano que en particular dijérais? Yo creo que hace muy bien su rol de villano. Creo que ha puesto realmente contra las cuerdas al asunto. A mí me encantaba Hades. Hades. Hombre, es un humorista. Es mi favorito. Sin duda. El más mítico, diría yo, casi. Es increíble. Con el fuego en la cabeza. A mí me gustaba mucho. Increíble. ¿Tú, Miguel? Y con pánico y... Pena y pánico. Pena y pánico. Pena y pánico. Sí, sí, sí. Los bichillos esos. Los malos siempre tenían también secuaces, ¿eh? Si no tenían secuaces, no eran muy buenos malos. Hombre, pero es que... Scar es un villano brutal también. Además, su canción es un número musical. Ya hablaremos de números musicales. Pero es que eso... Yo sería Hades, Scar... O incluso se podrían cambiar... Gastón y sería top tres. Iba a decir eso. Son bonitas respuestas, sin embargo, erróneas. El mejor villano es Gastón. Es Gastón porque además de ser el primer villano, villano masculino de Disney... Que no quiero decir que eso sea mejor que... Que no. Hasta antes estaba Úrsula, quiero decir. Sí. Pero es que todos tienen su sentido y su forma de luchar contra sus ideas. Pero es que Gastón... Gastón es un cabrón. Pero Gastón... O sea, Gastón en dos minutos y medio de canción, que es su propia canción... Claro, tú puedes ver que los villanos traten mal al protagonista, pero que traten mal a sus propios amigos. O sea, en un momento en el que intentan animarle, porque el tío está con la cara triste, está con la... Le intentan animar... Y lo que hace él es, para empezar, darle dos hostias. Pero dos hostias a Lefou, que casi le deja en coma. Luego se pone a... Con toda su pandilla, les muerde. Todo cantando, ¿eh? Mientras ahí todo de puta madre. Cantando. Les muerde. Les escupe. Les llega a disparar. Es que en la canción llega a sacar una escopeta y dispara. Es verdad. Y dispara. Y luego, pues, al final le tira, no sé, creo que le tiran el asiento encima de Lefou y casi se lo cargan. Bueno, yo creo que es Gastón, pero no solamente por lo malo que es. Es muy tonto. Claro, por eso me gusta también y por eso... Empatiza mucho. Ok. Yo es que me identifico con esa gente y también con la que está muy fuerte. Y también es un poco chulo también, así como tú. Es que a lo mejor es eso. A lo mejor es eso. Sí. Pero desde luego, Gastón. Ángel. Todas respuestas muy obvias. Todas respuestas muy obvias. Muy obvias. Claro. Es que date cuenta de lo que sucede. A mí, ojo, yo suelo empatizar mucho con los villanos porque me parece a veces que buscan causas, o sea, persiguen causas justas. Los villanos tienen su propia historia y trasfondo. Y si tú quieres empatizar con ellos, igual el que te empieza a caer mal es el héroe. No habéis mencionado, por supuesto, a Frollo, que también da mucho por saco. A veces es que a mí me resulta un humorista. Es un cómico, es un cómico. Digo, si hay que hablar de villanos, si nos ponemos serios, hay que hablar del... Vamos a leer. Es que de pronto me he olvidado de su nombre por completo. Ah, sí, porque es el de Mulan. De Sanyu. De Sanyu. Digo, tiene que ser nombre chino, si no, eso no se le olvidaría. No, no. O sea, vamos a ver. Que tan malo no será si se te olvida el nombre, también te digo. Sanyu. Sanyu. Vamos a ver. Es el único malo que de verdad yo he sentido miedo por el protagonista de... Con este malo no te confundas, ¿eh? No te confundas con este malo, ¿eh? Da bastante miedo. Da miedo todo el rato que aparece. Su presencia física es imponente. Es más grande que su caballo, casi. Sí. Es tremendo. Bueno, tiene escenas donde aparece entre la niebla... Me generaba terror una cara... ¡Buf! No quieras tú cruzarte de noche, ¿eh? Sí, sí. Jafar también daba miedo. ¡Ay, Jafar! No hemos dicho Jafar, por favor. Jafar, sin embargo, para mí persigue un fin muy tranquilote. Está dentro de... Pero daba miedo, o sea, no sé, tú le ves ahí con esa cara... No sé, a mí me daba miedo. Pero la película nos hace partícipes mucho también de sus reflexiones y de sus intentos de conquista del poder. Claro, claro. Es como que todo fluye mejor. Y de Sanyu te da más miedo que no sabes nada de él. No sabes por dónde te va a salir. Ya. Hostia, es que... Tampoco nos cuentan mucho sobre él, entonces estás como perdido. Los otros parece que negocian más con la situación, pero Sanyu es... Me revienta. Te voy a comprar, que a lo mejor es el que más miedo puede dar, pero sí es verdad que también con el que menos profundizas, porque yo no me acuerdo ni de nada. Exactamente. O sea, me acuerdo de su cara, me acuerdo que me daba miedo, pero no me acuerdo de nada más. Y a mí me gustan las historias, por eso me gusta Hades. Claro. Porque me está contando más por qué es malo, por qué tal... Bueno, que además de la historia... Yo aquí me voy con Laura, ¿eh? Aquí me voy con Laura. Si hay que elegir entre películas, aquí puede ser que sí. Hemos hecho dos bandos ya, ¿eh? De hecho, en el de Mulan, y no quiero hablar mucho de los live action porque me enfado. Nada. Bueno, no porque me enfado, puede enfadarme o no, pero le tuvieron que buscar un villano extra a esa película. Bueno, ya hablaremos de eso en otro programa. Hablando de villanos, yo quiero saber por qué a Disney le gusta tantísimo matar a padres y madres de protagonistas. Me interesa este detalle. Eso es para que tú tengas más afinidad con el protagonista. O sea, si tú ves eso, es como que le coges más cariño. Ha sufrido y quieres animarle más, ¿no? Sí. Desde Bambi... Desde Bambi... Y ya directamente sientes más afinidad, te sientes como más conectado. Como que le tienes que cuidar, ¿sabes? Claro, pero es que el caso de, por ejemplo, la muerte de Mufasa, ¿no? Año 94, el Rey León enfrentar a toda la humanidad a esa pérdida cinematográfica. Se ven imágenes macabras. Simba intentando reanimarle. Sí. Eso es sádico, ¿eh? Para una película... Eso no es para niños. No. Eso no es para niños. Muy triste, muy triste. Fíjate, el Rey León me encanta, pero debo decir que por estas cosas no es mi favorita. Porque yo de pequeña lo pasaba un poco mal viendo esto. Y os sorprenderá esto que voy a decir porque no sabréis que en Tarzan la muerte de Kerchak es de mal gusto casi, ¿eh? O sea, es verdad que ambas ocurre casi al final de la película. Es innecesaria. Es innecesaria. Pero justifica muchas cosas y la evolución del personaje, que está toda la película muy reticente a incorporar a Tarzan a su familia y no sé qué. Pero de verdad que me llega a joder que quieran matar continuamente a los padres y madres de la movida. Sí, es verdad. Bueno, y yendo un poquito antes, Tarzan pierde a sus padres ya de primeras. Sí. Sí, bueno, pero la narrativa no te hace empatizar con eso. Pero bueno, eso también ocurre, ¿no? Sí. Un huérfan, un huérfanito siempre queda bien en Disney. Están a punto de matar a la madre gorila varias veces. O sea, el guepardo o el tigre del principio, luego los cazadores que la atrapan. O sea, es que no sé por qué quieren siempre matar a la gente, ¿no? Sí. Pues con Bambi le salió bien y luego dijeron, pues parece que esto mola, ¿no? Sin embargo. Pero lo hacen hasta muy recientemente. Les mola mucho ese drama. Sí, sí, sí. Claro. El villano por excelencia nunca sale en estas listas y lo voy a reivindicar hoy aquí. El villano de las películas de Disney es el pueblo de París. El pueblo de París. Sí, sí, sí. El pueblo de París es el mayor villano de la historia de Disney porque yo no he visto de forma más gratuita un bochorno y un escarnio público como el que sucede en el jorobá de Notre Dame en la plaza. Es tremendo. En el festival. Eso da una pena. Pero, ¿quién ha guionizado eso para decir, tengo una idea, tengo una idea? Vamos a poner a la gente que está viendo la película en esta situación tan incómoda. Sí. Que estaba con toda la ilusión del mundo, que va al festival, que se pone ahí su capa, que le confunden con una máscara. Sí, pero es que además es eso, que pasan primero, o sea, pasan a asustarse, luego a alabarle, ¿no? Diciendo, ah, pues bien, ha ganado el concurso. Ha ganado. Y luego a darle por culo otra vez, pero por favor. No, no. Es que no es ni coherente. Le están aplaudiendo y uno le tira un tomate. Pobrecito. Es que es para reventarlos a todos. Si me apuras, no solamente el público, bueno, no solamente el pueblo de París, sino los pueblos en general de las películas. Porque luego hablaré, luego hablaré, luego voy a hablar porque va dentro de otra historia. Pero claro, no es el pueblucho ese de Bella, de la Bella y la Bestia. Es que también va por ahí. Claro. Pero quizá también habría pasado. O sea, yo creo que en esa época la gente era así, ¿no? Porque sacaban todo afuera, a las plazas, ¿no? Para que pasara el espectáculo. Sí, sí, claro. Mataban a gente, tal, ¿no? Era como, pues eso, el espectáculo realmente. Exacto. Es que me he enfadado. No había tele en su casa. Entonces era del divertimento. Por eso estaban todos como a tope. En plan de, uy, vamos, con el fuego, tal, ¿no? Sí, sí, sí. Se apuntaban a todo. Nada más está justificado que sea así, claro. Pero era un día de celebración. Sí, pero también se divierten con eso, ¿no? Sí. ¡Vergüenza! Hablando de Disney, sabemos que en Disney hay la figura del villano y también hay la figura de la princesa. Hay la princesa. Hay la princesa. Y la princesa es una figura que está un poco desdibujada y yo no entiendo nada. Pero siempre hay unas que gustan más que otras y si nos centramos en la lista de películas que hoy estamos tratando, ¿con qué princesa os quedaríais o cuál creéis que ha hecho mejor su labor? Por favor, respondan. Yo es que quiero hablaros después. Tiene película. Yo creo que Laura sé cuál va a decir. A ver si lo adivinas. A ver, a ver. ¡Hombre! ¡Poco juntas! ¡Poco juntas! ¡Poco juntas! ¡Poco juntas! Vale, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Poco juntas? ¿Por qué? Pues no me digas por qué. A mí me llegó esta película y para mí Pocajontas ha sido lo más en Disney y en este momento, sobre todo. O sea, me gusta mucho también Jasmine. Me gusta mucho la sirenita. Pero digamos que la que más me llegó con la que más afinidad porque, no sé, le gustan los animales, la naturaleza y a mí me encantan los animales. Canta. Y a mí eso era como especial. A mí me llegaba que tuviera que se fuera a hablar con el árbol. A mí es que me parecía mágico eso. Yo quería ser Pocajontas de pequeña. O sea, me parecía increíble eso. Y posiblemente una de las canciones más icónicas de chica, de princesa Disney. Y de la historia. Y de la historia del cine. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Pues tu Oscar a mejor canción original. Bueno, es que Alan Menken tiene ocho Oscars y 19 nominaciones. Y estas películas eran mogollón, claro. No, no, claro. Yo creo que igual diría Mulán. Porque me gusta mucho la figura de Mulán en la película y me parece que es original respecto igual a otras princesas. A ver, todas siempre acaban siendo luchadoras y demás. Incluso, aunque no tengan un rol tan protagonista en la película. Porque no siempre la chica Disney, la princesa Disney, es la protagonista. Pero Mulán, no sé, todo este tema cuando iba al campamento, los entrenamientos. Supongo que también por el rollo asiático, que nunca habíamos visto nada así. A mí siempre me ha gustado mucho como figura, como personaje Mulán. Creo que es muy guay. Me gusta que hayan hablado de princesas Disney. Princesas, como tal. Porque es que aquí hay mucho debate. Podemos hablar, solo un momentito, un momentito de quién decide quién es princesa Disney y quién no. Porque hay una lista muy definida de quién es y quién no. Voy con la lista, ¿vale? Ojito, porque son solamente doce de todo lo que conocemos. Y no estoy hablando solamente de estas, sino también doce hasta la actualidad. En esta lista están Blancanieves, la Cenicienta, Aurora, Ariel, Bella, Jasmine, Pocahontas, Mulán, Tiana, Rapunzel, Mérida y Bayana. Chimpún. De hecho, me sabe mal decirlo, Laura, pero tú no eres una princesa. Tú no eres una princesa. O sea, no está... No sigas por ahí. Me sabe mal decirlo, pero esta lista es oficial. Es tan oficial que hasta hay una coronación en Disneyland París de cuando una princesa se hace princesa y quién no. Tiene una explicación, ¿vale? Todo tiene una explicación. Pero yo quiero saber de qué depende quién decide quién entra en este selecto club de la realeza de Disney, ¿no? Pues nos venden, claro, por ejemplo... Vale, yo te voy a comprar que Nala no es una princesa porque no es un ser humano. Es un buen primer premio. Técnicamente. Pero por lo menos forma parte de la realeza, ¿no? Que es uno de los requisitos que al parecer buscan con todo esto. Vale. Vale. Pero Megara es la mujer de un semidios, ¿no? No. ¿Por guarrilla? ¿A lo mejor es por guarrilla? ¿Seguro? Hombre, toda la película es la... Pero Megara no es una princesa, Disney. Ah, pensaba que ibas a decir que no era guarrilla y yo que... No es una princesa, pero a mí me parece una ausencia flagrante. Sí, a ti te... Debería ser una princesa, Disney. A ti te puede parecer lo que quieras. A mí me encanta y soy muy fan de Megara, pero no es una princesa. Eh, fantástico. A mí me puede parecer Heidi una princesa Disney, pero no lo es, no lo es, no lo es, lo siento. ¿Esmeralda? ¿Por qué? No. ¿Por gitana? ¿Gitana? ¿Racismo? ¿Racismo en Disney? ¿Es que acaso Walt Disney era racista? Bueno... No, ahora sí se me lo habrá porque... Igual... Algunos... Algún colectivo lo miraba raro. ¿Racista? No sé. Pero a los judíos no le gustaban, eso seguro. Seguro que no. Se dice, se dice. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Y... Y por supuesto, ¿dónde se quedan? Ana y Elsa. Elsa, eh. Pero vamos a ver. No son, eh. Si luego Ana es reina, primero es princesa. Ya, pero... Se ha enfadado, eh. Es que la Wikipedia, pero es que la Wikipedia... Se ha enfadado. Vamos a ver, es que no tiene sentido lo que estás diciendo. O sea, lo siento muchísimo, Fer. La Wikipedia miente. O Disneyland París. Porque hay alguien que va borrando todo el rato y tal. O sea, que lo siento, pero tú no puedes decir, es que lo he buscado en Wikipedia. No. Lo dice la coronación de Disneyland París, por favor. Tú no eres una princesa. Tú no eres una princesa. Pero es que tiene una explicación. Y es que Elsa y Ana son princesas Frozen. Esto es todo merchandising, ¿sabes? Entonces esto es una colección, ¿no? Las princesas Disney actuales son una colección de muñecos, de libros, de X cosas. Pero si los padres eran los que reinaban en Arendelle. Ya, ya. Y entonces tiene una hija... Oye, ¿sabéis que el tema es de los noventa, no? Es lógica, es lo que pasa normalmente. ¿Sabéis los noventa? No, no, pero yo entiendo que a Laura le pueda molestar. Está resentida porque Ana no es una princesa Disney. Claro, pero eso es cosa del presente. Yo vivo en el Revival. Vivo en el Revival. Vale, entonces, ¿de qué depende? Generalmente, claro. No, no, que no se sabe. Tanto para esto. Esperaba datos, esperaba datos. A ver. Hay una teoría. Hay cuatro puntos. Hay requisitos. Venga, Miguel, pon un poco de coherencia, por favor. Si queréis, os los leo. Picadito, picadito. Primero, el personaje tiene que ser humano o semi-humano. Bien. Perfecto. Por ejemplo, Ariel no es humano o humana, pero... Pero es semi. Es verdad, claro, claro. Pero Nala no. Nala es toda León. Si fuera medio León, medio persona, sí. Uf, no quiero ver eso, venga. El personaje tiene un rol principal en una película de Disney o Pixar, que ahí hicieron el lío completamente para meter a Mérida. Mérida, claro. Otra cosa que me parece fatal. Vale, tercer punto. El personaje no ha sido introducido en una secuela. O sea, tiene que ser como de la primera película principal. Ah, bueno, obvio. Claro, venga. Y el personaje nació de la realeza, se casó con alguien de la realeza o cometió un acto de heroísmo. Pues claro, pues todas. Pues todas. Los personajes nacieron de la realeza. Claro. Ahora entiendo tantas cosas. Ana de Frozen. Pero vamos, todo ese resumen. Merchandising. Sí. Ana y Elsa. Todo lo que ha dicho lo cumple. Sí. Ana y Elsa no lo son, pero no lo son porque venden tanto por sí solas la franquicia Frozen que las han separado de eso. Si es que llegó a ser hasta Campanilla, ¿no? Sí. Y hasta 2005 había dos que le retiraron su título nobiliario por alguna razón. Me gusta que te lo tomes tan en serio, ¿eh? Campanilla. Lo que pasa es que a Campanilla se la retiró para que formara su propio esto de princesa de hadas, ¿sabes? O sea, su propio franquicia de hadas de Campanilla. Y está ella sola. Está ella sola. Y sus amigas hadas de sus películas de vídeo de Campanilla. Y también lo era Esmeralda. Era princesa Disney hasta 2005 cuando la retiraron. Esa sí que... Por ningún motivo. Quisiera yo ver esa reunión de Disney de... Sí. Creo que hay que quitar a Esmeralda de la lista. Pero una reunión muy seria, ¿eh? Diciendo, ¿es de la realeza? No. ¿Se ha casado con alguien de la realeza? No. ¿Es gitana? Sí. ¿Qué problema tiene? Ay, Dios. Josemi, se me ha olvidado qué programa es este, ¿sabes? Necesito que alguien me recuerde. Ya estamos en la mitad. ¿Qué programa es este, por favor? Vale, vamos. Vamos a ver. ¿Estás escuchando Territorio Revival? Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Messenger, Twenty, Fotolog y MySpace. MySpace, ¿eh? MySpace, ¿eh? Nos comentan por el chat, bueno, pues princesas que les gusta a la gente, pues las que hemos dicho aquí también. Mulan, Pocahontas, decía Gonzaga Cero Basque, Kida de Atlantis, pero que no estamos hablando de eso. Y aparte, no es una princesa. Claro, claro. Puede ser la que sea. Puede ser Leticia Sabater en France. Pero no. Vale. Vamos a pasar, ¿no? De princesas. Ya está. Dado que no hemos aportado la claridad en el tema. No hay merchandising que vendan, que vendan juntas. Vale, vale. Vamos a pensar que no, como estamos viendo, no todo siempre era perfecto en el mundo Disney. No lo era. Y estoy seguro que había momentos en las películas o acciones o narrativas que decías esto no tiene ningún sentido. O es que no me gusta nada lo que acaba de ocurrir. Y quiero ir a hurgar por ahí. ¿Recordáis algo que dijerais? No, no lo compro. No. Sí. ¿Sí? Dispara. No, no sé. Sí, pero no te lo digo. Voy a empezar yo, vale. A mí me da mucha rabia que a la bestia ya la consideren una persona horrible desde antes de que se convirtiera en bestia. Es decir, vamos a ver, tú eres príncipe, que eres príncipe y vives en un reino, en un castillo, en un sitio lejano, que también es por algo. Estás apartándote de los demás. Y llama a la puerta un día una vieja ofreciéndote una rosa, que además dicen una vieja con aspecto, tengo aquí apuntado, de desagradable aspecto, con una rosa que además te la va a cobrar. O sea, está claro. Te lo piden, ¿no? Y vamos a ver, de verdad, ¿tú qué vas a hacer? No la rechazas. Es que me gustaría veros a vosotros. Pero quería pasar la noche en el castillo. Yo no abriría la puerta. Ya, pero claro, seguramente ni abriríamos la puerta. Es que yo os querría ver yo a vosotros. Querría ver yo a la gente que ni siquiera en los semáforos en rojo ponen los limpiaparabrisas ahí a tope para que ni siquiera le limpien el coche y no tengan ni que bajar la ventanilla para que les den el euro. Es que claro, es que claro. No, pues evidentemente el tío pues, a ver, rechaza el obsequio. Sí, no se puede quedar. Pues claro, es que parece también el castillo, puede entrar cualquiera. Luego, días después, aparece un viejo loco y luego viene la hija a buscarlo. Para no sentar el precedente. Es que claro, es que es tu casa y estás también alejado de la gente. Y también, qué curioso que cuando hablábamos del pueblo, el pueblo se asustan, se escandalizan y van a por la bestia que no ha hecho absolutamente nada y no se preocupan de que hay una hechizera por ahí dando vueltas, convirtiendo a la gente en cosas monstruosas y un miembro de la familia real. No estamos hablando de, no, no, es que esto es muy serio. Sin embargo, ah, la bestia ya, egoísta, ¿no? Era egoísta y... Era pretencioso, ¿no? Era pretencioso, egoísta, lo que sea. No, era una persona completamente normal que no quería que le molestasen. Claro, pero el pueblo no sabe que la bestia no quiere que le molesten y que es una persona normal. El pueblo dicen, una bestia, matar a la bestia. Ya, pero no ha hecho nada, no sé. Claro, pero, o sea, es como si nos enteramos que aquí era una bestia. Es como, jolín, va todo el mundo a ver, a encerrarle, a que no haga nada al resto de la gente. Pero es que ya te lo pintan... Es el miedo que tiene la gente. Y los humanos somos así, o sea, somos así. Sí, pero ya te lo pintan como un cabrón desde antes. Como era egoísta, hay que convertirle en bestia. Oye, no, pues no, a lo mejor no. Pero si tú ves una bestia por aquí, vas a pensar, ay, pobrecito. No, no. Directamente vas... Es como si nos invaden los extraterrestres. ¿Tú crees que van a venir todos en plan de todos los humanos? Ay, hola, queremos ser amigos. No, seguro que todos se plantarían ahí con escopetas en plan de, a ver, ¿qué queréis? ¿Sabes? Pues es que creo que somos así. Somos así de estúpidos. De nuevo, los villanos siempre tienen una causa legítima y noble para hacer sus cosas. Ojo a los villanos. Así que Gastón tiene su sentido. Gastón, mejor villano. ¿Y qué decías? Yo estoy de acuerdo con Fer aquí. Que yo no estoy hablando de mejor villanos, cabrones. Que estamos hablando de momento que no entendierais. No, no, no. Por eso estoy de acuerdo con él. A veces vas por el centro aquí en Madrid y te sale una de esas. A mí no me ha convertido ninguna en bestia, pero yo también la rechazo un poco. ¿Te imaginas que de repente una? Pues fíjate. Y Miguel de repente se tiene que convertir en bestia. Qué miedo, ¿eh? No es que vamos a ver. No estamos destinados a ser príncipes y princesas. Bueno, tú... Claro, es que tú no eres una princesa. Es que... ¿Tienes una princesa? Que lo que yo había pensado no es una cosa de las películas estas, ahora que me acabo de dar cuenta. Pero bueno, es algo que no tiene sentido. Que es por qué Goofy sí que habla y Pluto no habla. Pero eso no es de este tema, ¿eh? Es que Laura quiere volver. Laura quiere volver y ella quiere dejar ya el detallito. Venga, pero... Bueno, pero habéis dicho algo sin sentido, pues algo sin sentido, no sé. Sí. Al principio del programa hemos hablado de unas películas que... No, lucha, lucha. ¿Podría venir a cuento? ¿Goofy no sale? ¿No sale Goofy en la sirenita? ¿Hay un plano ahí que sale Goofy para todas las sirenitas? Laura, habla, habla. Tú lo que quieras. Lo que quieras, corazón. 1995, estreno en cines, Goofy e hijo. ¡Vaya! No, no, no. No, es que si entra esa, es que si entra esa es mi película favorita. No, porque no la hizo Walt Disney Animation. La hizo Disney Movie Toons, que solo hacía películas de vídeo y alguna de cine. Entonces, por ejemplo, esa y Pesadientes de Navidad, aunque son películas de Disney, se quedan fuera de lo que es el Renacimiento. Bueno, creo que no habéis entendido la pregunta. No, no, la pregunta no, el programa. El programa. Lo hemos entendido, lo hemos entendido. Lo siento, Laura, voy a decir de poca juntas que siempre me dejaba así una sensación rara, un poco mala, el final. Porque siempre me daba como mucha cosa, que después de todo lo que habían pasado, se tuviera que ir John Smith malherido y que se quedara poca juntas ahí en acantilado, saludando así. Y además... Porque cada uno iba a hacer una cosa distinta. Estaban allanando el terreno para la segunda parte. Claro. Exactamente. Pero es verdad que acaba raro. Acaba raro. Y además que me parece un poco así, porque poca juntas te vende que es muy bonito o mira los malos imperialistas que van a conquistar y aquí estamos con la naturaleza. O sea, ya, pero cuando a John Smith le hieren... ¿A dónde se va? A un hospital en Inglaterra. No se queda para que le curen con plantitas, ¿eh? Claro, claro. Ahí dormen en un barco y que me cure un médico de verdad. No hay ninguna abuela sauce ni nada. Rituales los justos, ¿eh? Déjame de mis hicimos. Ellos no sabían antes que había hospitales. Entonces, una vez que lo descubren, es como, pues para que no se muera, preferimos que se vaya a un hospital. Pero Laura, que no acaba bien la película, te das cuenta. Posiblemente, pero posiblemente siga vivo por ellos. También os digo. A lo mejor está vivo gracias a ellos. Otra película que no acaba bien. El jorobado de Notre Dame. Te llevan toda la película cebando. Que tron, 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 tron. Que igual puede surgir una chispita de amor. Entre Esmeralda y Quasimodo. Entre Esmeralda y Quasimodo. Y es que termina la película mirando como un tola ahí, mirando el amor de Fibo y Esmeralda. Pero que, 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 que macabro. Y de hecho, queda como un Pagafantas total porque les da la manita y todo. Es que de verdad, que mal gusto todo. Cuando llega herido, le tumban en su cama y se empiezan a dar todo el lote en la cama de Quasimodo, tío. Y Quasimodo, en vez de coger e irse, está como media hora ahí mirando y llorando, tío. A mí, yo de verdad que lo paso muy mal con esa escena, eh. Yo nunca lo había pensado, pero revisándola el otro día, que lo habíamos ferido juntos, una escena súper incómoda, eh. Vete, vete. Justa ahí en la cama de Quasimodo y llorando. Quasimodo, en la columna, súper cerca. Y da mucha pena, da mucha pena. No se va, no se va. Tío, no se va, por favor. Vete. Ten un poco de orgullo. Quírete. Pero Quasimodo está súper enamorado. Está súper enamorado y acaba todo raro. Ya, tío, pero si estás enamorado, no te quedas mirando como se lían en tu cara. O sea, que te mola. Pero eso, pues porque Esmeralda sea Esmeralda. Sin embargo, tienes el caso de Yasmín, que casi te puedo decir que a dos minutos de metraje de conocer a Aladín, ya está a punto de besarle. Sí. Claro, pero porque Aladín es un guapo árabe. Es que Aladín no tiene joroba. Claro. Vamos a ver. Que luego en la segunda no le buscaba una novia jorobada, le buscaba una novia normal. Claro, porque los jorobados con los jorobados están bien. Es lo que indica esta película, un poco. Otra cosa que tenía también un sentido justo es que Hércules ya se había hecho joven, vamos a decir joven, y ahí permanece joven toda la película, se pone cachas, se pone súper cachas, se pone tan cachas que le cambia hasta la voz. Es verdad, es verdad. Es verdad. Cuando tú te pones cachas te cambia la voz. Pero ¿cuántos años está entrenándose? Porque hay un vacío ahí. Ya es durante una canción, pero es que una canción de diez años, no sé, no da tiempo a que crezca mucho. Ya te digo, él ya es joven, no es un niño antes de cantar. Hércules, por cierto, el tío de Ariel, lo sabréis todos. ¿De qué estás hablando? No, esto no es una teoría, esto es una realidad. Hércules es el tío de Ariel. ¿Por qué? A ver. ¿Adelante? No. ¿El padre de Hércules quién es? Zeus. Zeus. Cuyo hermano es Poseidón. Vale. Cuyo hijo es Tritón. Uy. Que es el padre de Ariel. Ah. Esa no la habéis visto venir, ¿eh? Esa os ha venido, buh, madre mía. O sea, ahí lo tenéis. Mitología griega y durísima, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que lo veáis. Es fuerte. Es bonito, ¿eh? Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Es horrible. Es verdad que en La Sirenita al final hay un poco de alianza también tierra y mar, ¿no? Con este matrimonio. Claro. Que le gusta también mucho a Disney los matrimonios concertados, ¿eh? Le gusta sacar jugo de ahí, ¿eh? Claro. Todo está concertado, ¿eh? De hecho, Forza muchas rebeldías. Sí. Es en Jasmine. Es verdad. O que más casos hay. Bueno, en Mulan no pasa nada de eso, pero Bella... No, pero todas... Bella le quieren emparentar con Gastón sí o sí. La Sirenita, que evidentemente hemos empezado hablando de ella. Por eso. En Mulan también. En Mulan, bueno, no hay matrimonios ahí de por medio. Bueno, en Mulan al final acaban... Honra nos darás y todo esto. Sí, pero a través de... Es verdad. La quieren liar. Como una geisa. Sí, es verdad. No hay un marido claro, ¿no? Pero la quieren preparar. Es que la están preparando para llevar como a una casa de citas. Claro. A ver si eres válida para formar parte de las mujeres de donde luego elegirá otro señor. Muy turbio, ¿eh? Honra nos darás. O sea, es que es muy fuerte. Es muy... Como te vamos a poner muy guapa para que te coja el más rico del pueblo y tal. Qué vergüenza. Es un poco... Oye, ¿y Bella? ¿Por qué se sustituye por su padre? Nunca lo he entendido. ¿Estaba su padre ahí atrapado? Bella quiere aventurar. Bella... Vio billetes, ¿eh? Bella vio billetes. Sí. ¿Por qué si no? ¿Pero porque sois así? ¡Pero no! A ver... Está el padre ahí atrapado. Jamás he hablado de Disney de esta manera con nadie. O sea, me parece... Ahora, bienvenida a territorio Rivaiva. Estamos conteniéndonos muy. No, pero vamos a ver. Le han atrapado al padre. Sí. Que además es un señor muy entrañable y tal. Porque es su padre. O sea, es como yo doy la vida por mi padre. Que mi padre se haga que me cojan a mí. O sea, es por eso. Pero es que hace como un truque. Hace un truque raro. Llega y dice... ¿Me pongo yo? O sea, ¿le libera si me voy yo? Pero según... ¿Acepta? Claro, se derrumba. Se echa a llorar, claro. Hombre, claro. Hombre, es que te has encerrado. ¿Qué haces? Si a tu padre le atrapan en algún sitio. Tú dices... Quiero salvar a mi padre. Me cambio yo por mi padre. Y te encierran. Sacan a tu padre. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Ponerte a reírte? Y desde luego... No te enfades, Laura. Es una decisión acertada. Qué chicos, de verdad. Es una decisión acertada porque el padre está prisionero en una mazmorra de mierda. Pero cuando Bella es la prisionera... Hombre... No puedes entrar en el ala oeste. Lo demás lo que quieras. Donde quieras. Pues obviamente... Ven a cenar. Obviamente, la bestia no es tonta. O sea, ve a Bella y dice... La bestia dice... Tú vas a ser mi prisionera ahora. Tú vas a ser mi prisionera ahora. Claro. En la mazmorra no vas a estar. Como el viejo. Ay... Qué turbio todo, eh. Ya, pero es así. Luego yo he descubierto, que yo no lo sabía de pequeño, para mí esas películas no existían, que hay secuelas. No vamos a profundizar en secuelas, pero es que yo según iba viéndolas, es que de todo hay dos, o dos y tres, o dos, tres y cuatro. Esto es complicado. Para mí no existían. Yo era niño y no existía eso. Pero... Para mí tampoco. Para mí tampoco. Pues mira, entonces... No lo digo porque existan, lo digo porque en teoría se resuelven a veces dudas de estas, se resuelven en esas. Sí, y justo hablábamos de Pocahontas, tiene una historia bastante interesante. Bueno, se busca otra novia, ¿no? John Smith, ¿puede ser? Sí. No, al revés, al revés. Ay, perdóname. Pocahontas, cambié a John Smith por otro John. A mí no me gusta nada Pocahontas 2, yo estoy muy en contra de Pocahontas 2. Según hablábamos de ellos. Esa no es buena, no es buena. No, no. Esa no. Pero el Rayleón 2... A ver, lo que pasa es que la animación ya se notaba baratita. Más de vídeo, más. Pero el retorno de Jafar, que es la segunda de Aladdin, y el Rayleón 2 tenían su puntito y sus canciones chulas. Jafar va a Loftalmolo, que es una broma de padre de familia. Padre de familia. Oye, en estas películas es muy importante la banda sonora o las canciones originales compuestas para ellas. Hemos mencionado, de hecho, algún caso, y quiero que me digáis esa canción o esa banda sonora que os marcó profundamente de estas películas. Hombre, dale, Laura. Hércules, sin duda. O sea, la primera canción... Es que fíjate... Es que esa canción es que es brutal. O la de Megara, la de No diré que es mi amor, o Colores en el viento, Río Abajo. O sea, brutales. Ah, pero eso es de otra peli. No, pero en Hércules en concreto, en Hércules en concreto, sí que es verdad que de repente de una película para otra cambian de estilo absolutamente y meten en las musas y a mí me parece un acierto brutal. Brutal. O sea, lo de las musas es que es increíble. Es tremendo, es tremendo. A mí me encanta, me encanta. Miguel, ¿tienes alguna...? Es que fíjate qué pregunta, es una pregunta muy complicada. Es difícil elegir. Yo... No sé. Alguna clásica, alguna de Aladdín, Un Mundo Ideal es muy bonita, que no sé si lo sabéis, pero es la canción de más éxito de la historia de Disney. Anda. Llegó en los puestos Billboard Extra, que es lo que analiza las escuchas y descargas, ahora descargas y demás. Es la única que ha llegado al número uno. Toma ya. Cuando Miguel tiene complicaciones, tira de datos. Claro, claro. Me pongo nervioso y... Creo que es respuesta fácil, pero yo, si me equivoco, se equivocó también mucha gente, ¿no? Claro. Exacto. Yo sé que vas a hablar de ella, Ángel, seguro, porque la decisión de Phil Collins es buenísima. Y a mí me gustaría señalar solamente que la decisión de Phil Collins es tan buena que han conseguido que no haya debate entre el latino y el español de España. Fíjate, fíjate de lo que estamos hablando. Yo quiero romper una lanza en favor de Phil Collins y mandar un saludo a nuestros amigos de Latinoamérica y mandar ese mensaje de que son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Sí. Y que, por favor, que esto no es una guerra, que todos hacemos lo mismo e intentamos hacerlo lo mejor posible para el espectador con cariño. No, o sea... Descendemos la mano a nuestros amigos. Por favor. A nuestros amigos latinos. Que se acabe ya. Pues aún así ya verás como en el clip de este vídeo habrá uno. Pues Phil Collins en latino es mejor. Es que esto no es una guerra. España apesta. España apesta. Onda Vital. A todo gas. Pero como que Hermión. Pero como que Hermión y como que Homer. Como que Homer. Logra, logra. No, efectivamente Fer, como señalabas, mi banda sonora es Tarzan. Voy a señalar antes Mulan, no por canciones, aunque voy a hacer todo un hombre de ti, creo que se llama, ¿no? Sí, hombre gusta. Es increíble. Aunque de Mulan me gusta más resaltar la banda sonora original. O sea, el score de Jerry Goldsmith, porque tiene momentos sobre todo en la batalla, en la nieve, bueno, que me estremecieron como score. Pero lo de la música que hay en Tarzan a mí me marcó la vida. Me marcó la vida por varias razones. Primero, yo la película lo disfruté mucho y me parece que encaja muy bien, pese a que no es que lo cantan los personajes, que está fuera de la acción. Extradiegetica. Espérate, eh. Somos ese tipo de programa, ¿verdad? Que decimos extradiegetica. Nos pega, ¿no? No, pues es que primero, las canciones son increíbles. En segundo lugar, yo es que no podía no oírlas ni un solo día. O sea, me las ponía de noche. He traído, no lo cuento, lo enseño. ¡Ojo! He traído dos cintas de cassette. ¡Ojo! Dos cintas de cassette, que esto es absoluta magia. Y diréis, normal, ¿por qué tienes dos cintas de cassette de Tarzan? Bueno, la primera de ellas es la primera que tuve. La quemaste. La quemé, pero me la ponía para dormir. Pero no porque me diera sueño, sino porque me transportaba, ¿vale? Me transportaba a otro lugar. Y aquí había canciones en español y en inglés, ¿no? Pues esta era la versión de España. Pero, ¿qué pasa? Que un día fui al corte inglés. ¿Vale? Se puede decir eso, ¿no? Un día fui al corte inglés. Y vi de pronto en una estantería esta. Es otra carátula. Sí. Es otra carátula. Y dije, a mí me gusta mucho Tarzan. Edición deluxe. Me gusta mucho Tarzan. No puedo concebir que haya más música de Tarzan que yo no he oído. Yo tenía seis años, ¿eh? Ah, por ella. Entonces digo, claro, pero mi madre no me la compraba. Quiero decir, ya tenía otra. Claro, te dijo, ya la tenías. Ya la tenía. Pero yo estaba convencido de que aquí había algo nuevo. Total, que la cogí. Pero la cogí. Quiero decir, que la robé. ¡Uy! ¿Cómo? Que la robé. No, no. Lo que sucedió aquí fue un gesto tan... Vaya girito, ¿eh? Fue un gesto tan poético como que estaba. Yo me la guardé. Pero sin saber que estaba haciendo nada mal. Claro, tenías seis años. Sí, sí. Justifícalo así. Ya. Me viene, me viene, me viene. Pero digo, y no me preguntes por qué. Esto nos saltó. Esto iba a saltar. Tiene un código de barras. Iba a saltar. No me preguntes por qué había cajas de estas que estaban vacías desde que no estaba la chica. Y de pronto cogí una pegatina de estas que son como duras. Son como... No sé qué son esas pegatinas, pero son duras, ¿no? Que son como cuadraditos y no sé qué. Sí, sí. Y lo único que hice fue coger una y meterla al bolsillo. Como haciendo una especie de unión mental de con una pegatina encima. Esto no... Esto está como pagado. Con seis años estabas pensando en eso. Sí. Lo de la pegatina yo todavía no lo entiendo. La única realidad es que esto no pito. No pito y yo salí por la puerta. ¿Y qué diferencia hay entre ellas? Os preguntaréis. Pues son exactamente el mismo cassette. Tiene otra carátula. Lo que pasa es que en una vienen más canciones en inglés. Ajá. Vale. Pues esa es la historia. Pues ya tienes la colección completa. Y si hay alguien del corte inglés que nos esté viendo que trabajase por aquel cuento... Tenía unas pesetas. Os la coló. Aquí el ángel os la coló. Sí, sí, sí. Pero no había maldad. Yo lo escuchaba de noche. Era todo precioso, poético. Sí, sí. Pero era un robo. Un robo. Pero eres un ladrón. Sí. Pero lo mangaste. Además, es que no tiene fallo porque, claro, su madre la escucharía y diría... Otra vez está escuchando Tarzán. Pero era la cinta nueva robada. Claro, claro, claro. Claro. Hablando en español o en inglés. Que además yo no sé por qué se hizo eso en español. O sea, no lo termino de comprender. ¿Las canciones? Sí. Bueno, para que todo el mundo lo pudiera disfrutar más cercanamente. Me parece bien. Disney lo traduce todo, pues... Cristina Aguilera también en Mulan. Es verdad. Pero me gusta porque están increíbles. Están fantásticas. El tema de la banda sonora es muy bonito, pero hay una cosa. Yo el otro día me disponía a ver a Aladdin, repasando algunas películas, y de pronto me saltaba un disclaimer que decía lo siguiente. Este contenido incluye representaciones negativas o tratamiento inapropiado de personas o culturas. Estos estereotipos eran incorrectos entonces y lo son ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto nocivo, aprender y fomentar que se hable sobre él para crear entre todos un futuro más inclusivo. Qué bonito, ¿eh? Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y motivadores que reflejen la gran diversidad de la experiencia humana en todo el mundo. Bueno, esto es el zenith del buenismo y de la generación de cristal absoluto. A nosotros nadie en los 90 nos hablaba de si este indio no sé qué o si la cultura china o... ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Hay algo de esas películas que a vosotros dijerais, esto está un poco raro, cómo está tratado este tema? El buenismo estaba ahí de antes. Esto es una pegatina que justifica un poco lo que han hecho también siempre. Desde luego, las películas están basadas en cuentos que no son así, de hecho. Entonces las trasladan para que todo sea un festival de final feliz, de happy, todo súper guay, de patriarcado también. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención la historia de la sirenita. La historia de la sirenita no fue así. El cuento no es así. ¿No sabéis cómo acaba el cuento de la sirenita? Se parece mucho hasta más o menos la mitad tirando ya... Pero cuando ella... Que, por cierto, el motivo por el que la sirenita no quiere... Bueno, quiere tener piernas, no solamente por amor y por el príncipe, sino porque los seres humanos al morir van al cielo y las sirenas se convierten en espuma y se quedan en nada. Toma ya. Eso para empezar. ¡Hostia, qué bajona! ¡Claro! No, 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 no... Espuma. Es lo puto peor. Ah, pero es que va por ahí un poco la historia también. Llega al acuerdo y cuando va a enamorar al príncipe, no lo consigue. El príncipe acaba prometiéndose con la princesa o con una mujer del pueblo vecino. Y es en ese momento cuando la sirenita tiene la oportunidad de traicionar al príncipe porque las hermanas han hecho un acuerdo con la bruja y le dan una daga. Y si con esa daga asesinan al príncipe... Bueno, ella asesina al príncipe, la sirenita asesina al príncipe y deja que su sangre sea derramada por sus piernas, de esa forma puede conseguir no convertirse en espuma de mar. Y al final ella rechaza matar al príncipe y se convierte en espuma de mar y se muere. Y adiós. Y ni amor ni vida, porque realmente ella muere. Eso es Disney suavizando películas para hacer las películas Disney. Pero es que aquí esto es la revuelta. Era una película Disney, pero aún así no estaba bien. Era incorrecto entonces y lo es ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se ha hablado de los aristogatos. De verdad, ¿no? Que hay unos gatos siameses estos, ¿no? No sé si era uno o dos. Dos. Que era una parodia de un chino muy exagerada. De hecho, por supuesto, doblado o interpretado por un actor blanco, como pasa también. Lo comentábamos también en el caso de los Simpson y demás. Los indios en Aladín. Yo veía este disclaimer y dije, no recuerdo, pero debe haber algún momento incómodo contra la cultura india. Desapercibido totalmente. He oído cosas, pero no está anunciado, en Mulan. De que si Lee-san... Lo del dragón también. Del dragón no sé nada. Iba a decir que Lee-san se le considera bisexual. Se deja intuir. No es una teoría rara de internet, si lo piensas. Lee-san más o menos muestra una empatía curiosa por Mulan cuando es Ping, cuando es un hombre. Ya. Es así en la película. Empieza a mostrar simpatía por Ping. Luego ya descubre que es Mulan y parece que la simpatía todavía aguanta. ¿No? Pero se le considera bisexual y se cree que por eso no salió en el live action. Bueno, bueno. Esto ya es... También lo de Mushu, que es como una falta de respeto, que realmente es como... que lo hacen como de mofa en los dibujos animados y que en realidad... Es un actor con su tradición y con su... Claro, exactamente. Por eso no salió tampoco en el live action. Claro. Pues fíjate, ese es el motivo. Que son tiempos diferentes y que intentan ser más correctos. Pero a veces yo creo que se pasan o por lo menos no le veo coherencia. Pero porque nosotros no somos de esa cultura. Quizás si fuéramos de esa cultura pensaríamos distinto. Yo creo. O sea, para nosotros no es hacer mofa de un dragón ni nada de eso. Para nosotros es ese dragón que es Mushu, que es una monada y es un personaje muy importante para nosotros. Pero no sé. Imagino que si fuéramos de otra cultura pensaríamos lo mismo. Pero capan o ponen estos mensajes en películas que dices tú... Hay otros productos de Disney en la plataforma que van mucho más allá y no... Mucho más allá. Sí, es verdad que no... Y eso se queda ahí sin nada. Es decir, censuro a los Simpsons porque tal, pero luego en Padre de Familia... Yo qué sé. Es verdad. Y está ahí y forma parte. No vale eso de comprarlo todo y decir esto me mola y esto no y esto lo censuro y esto no. No, si lo compras todo con sus consecuencias. Sí, sí, sí. Es verdad. Ha escrito un comentario por Twitch que me deja un poco confundido. Porque no sé si se refiere, si estaba hablando de esto, pero dice... Gina Diane dice... Bueno, ¿y qué me decís de la bazofia de escena que metieron de gratis en La Bella y la Bestia con una canción de Navidad? ¿Algo nuevo? A esta chica, por lo que parece, no le gusta la canción de Navidad. Me mira a mí. Me refiere a algo nuevo. Pero... ¿Y si hay nieve y tal? ¿Eso es una bazofia? Pero no lo sé. No, eso muestra que se están empezando a enamorar. Que nos aclare, por favor, que le parece tan mal de esta escena de Navidad. Yo creo que no. Creo que no hay problema con eso, ¿no? No está de acuerdo nuestro invitado menor de años. Tampoco le gusta la canción, no sé. No, no, no. Lo que pasa es que él no lo puede explicar, creo yo. Nada. Una cosa que me interesa. ¿Teníais de pequeños algo de merchandise y en muñecos? ¿Algo que fuera muy especial para vosotros? Bueno, yo he traído cositas aquí, ¿eh? ¿Pero tenéis algo mágico ahí? Yo... No lo sé. ¿Todo? Exactamente todo. Sí, sí, totalmente. Pero algo muy especial. Un peluche, un muñeco, un lo que sea. O un algo. Pues mira, yo es que... Yo qué sé. Es que lo tenía absolutamente todo, de verdad. Yo iba al McDonald's y cada vez que salía película lo tenía todo. Sí. Y recuerdo, especialmente por lo que sea, las de Mulán en McDonald's. Pues que me encantaban. Es que eso... Yo las de Aladín. Tengo al padre... Me encantaba. Que era como una pelotita así como... Que giraba. Era maravilloso. Era un tentieso. Sí. De estos que le golpeabas y nunca se caían. Siempre daban vueltas. Me encantaba. Me encantaba muchísimo. Es que claro, yo quería comentar eso porque es que para mí, en lo que es esa época del 89 al 99, lo que es esta competencia que puedes decir que hay ahora... Bueno, que ha habido a lo largo de la historia. McDonald's Burger King para mí era inexistente. Solo existía McDonald's. Para mí también. Solo porque era donde ibas para conseguir... O sea, para mí se hizo con una licencia importantísima y ganó por goleada. Es que salía la película y salía en el Happy Meal. O sea, es que era increíble. Tú querías un juguete y obviamente tus padres no te lo compraban porque era mucho más caro y te llevaban a por el Happy Meal. Y es que era... Yo recuerdo... Y tenías todos los muñecos. El muñeco de Musu que tenía como un gong, que además hacía como un... Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, eso no se me va a olvidar en la vida. Es que es tremendo, ¿eh? Yo estaba buscando antes para traer aquí al programa, he traído algunos muñecos, uno de Tarzán, de Mulan, y estaba buscando un Pegaso que tenía precioso, precioso. Yo también tenía un Pegaso. No lo he encontrado. No lo he encontrado. Y... Claro, si hay cosas que se pierden... Cerca del llanto, pero he traído, para vuestra tranquilidad, el muñeco más feo que se ha comercializado en la historia. Se trata del Titán Cíclope, de Hércules, y no me digáis que esto, comercializar esto, es delicado, ¿eh? Es un poco Warhammer. Es que daros cuenta... Es un muñeco de... Un muñeco gordo, feo. Esta es mi infancia. Es que también había muñecos de los malos. Qué fuerte. Yo también tengo que decir que tenía un mico, que era una mochila de peluche, en plan de... Era una cosa así, y podías meter tu pijama. O sea, que si te ibas en plan de fiesta de pijamas con tus amigos, pues te metías ahí el pijama y lo llevabas de mochila, y además podías meter las tiras por dentro y se convertía en un peluche. Y era una monada. Pero qué monada, ¿no? Y era mi juguete favorito. O sea, iba a todas partes con mico. Muy bonito, ¿eh? Pocahontas. Pocahontas te marcó, ¿eh? Bueno, mico se hace querer, ¿eh? Osa Patrulla comenta que tenía unos patines de Pocahontas. ¡Hala! Que eso también ha gustado también. Claro, pero es una cosa que está muy justificada. ¿Quieres decir algo que vaya con la película y tal? Pues unos patines. Claro. Sí, es verdad. Será que... Río abajo. Qué bonito, ¿eh? Lo entendí. Nos comentan también álbumes de cromos. Eso también los tenía yo todos. De hecho, el de Aladdín creo que lo tengo todavía. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no tenía álbumes de Disney. Yo no. Eso no me suena tanto. No me suena. O no me acuerdo, ¿eh? No lo sé. Yo era muy de cromos. A mí me sacaban el dinero. A mí me engañaban como un chino. Pues mirad. A ver. Efectivamente, están pasando muchas cosas. Estamos recordando muchas historias. Pero se acerca un momento en el programa que es muy especial. Estoy nervioso, ¿eh? A ver. A ver. Uno de nuestros ya clásicos momentos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estamos hablando de CONCURSO REVIVAL. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! Hoy estoy especialmente motivado. Yo hoy no puedo perder. No sé, ¿contra Laura? Ni de coña. Dale. ¿O estáis preparados para lo que viene? No, no. Cada uno solo. Siempre. El CONCURSO REVIVAL es ya una de las clásicas tradiciones de Territorio Revival y el nivel cada vez está más alto, ¿eh? Vale. Hoy vamos a viajar al pasado. Sí. Vamos a recordar... Todos los concursos de Revival son muy sensoriales. Y vamos a escuchar fragmentos, momentos sonoros de esas películas y vosotros me vais a decir a qué película pertenece. Y si ya vais de sobraos, me decís el momento. Vale. Eso ya es de nota. Película y momento. Eso sería de nota, ¿no? Sí, pero el punto es por película, ¿vale? Venga, hecho. El público participa si no lo sabéis. O sea, que atentos todos, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos a escuchar el primer corte, ¿vale? Para mí. Pocahontas, te crees ignorante y salvaje. Y conoces mil lugares, quizás tengas razón. Porque si es así, se salvaje para mí. Me ha parecido precioso. Perdona, Laura, no es tu turno. Podemos descalificar ya. ¿Puedo participar? Yo creo que es Pocahontas. Me crees ignorante. ¿Pocahontas? ¡Es Pocahontas! ¡Correcto, Fer! ¡Punto para hacer! ¡Oye, no vale! Venga, hacemos una cosa. Le damos el puntito para Laura y esta para mí. Pero, perdona, pero no. O sea, lo siento mucho. No. O sea, lo he dicho yo. ¿Qué te lo estoy dando yo? Te estoy dando el punto. ¿Pero tú te lo vas a dar? Vamos a limpiar la dinámica. Vamos rulando, ¿vale? Vamos a hacer Laura, Miguel. Este punto vamos a ponérselo a Laura. Ah, pensaba que era tal… Es que nos han faltado los pulsadores. Claro. Y el primero que tal, pues lo decía. Eso sería una casa de locos. Pues punto… Venga, vamos a hacer Laura la primera. Venga. Y ahora… Vale, vale, perdón, perdón. Es para mí. Pensaba que si sonaba, yo podía decirlo… Vamos, cualquiera. En plan de… Bruno, ha sido muy bonito. Ha sido muy emocionante. Ha salido de… Vamos a escuchar el segundo corte, que en este caso va a ser para Fer. Vale, gracias. ¿Me dejas? Por favor. ¿Vale? Ha quedado clarísimo. Ha quedado clarísimo. ¿Qué es? Es la… Es justo el momento antes de la estampida del Rey León. ¡Correcto! ¡Muy bien! Vamos allá. La presión va para ti, Miguel. Y ahora vamos a escuchar el corte de Miguel. Vamos. Hombre… Esto es un trocito… No lo digas. Un trocito debajo del mar. ¡Correcto! ¡Muy bien! La señorita. Ahora hemos cogido confianza. Me gusta que os sentáis cómodos, fuertes. Ahora es turno de Fer, ¿vale? Vale, vale. Ya lo he entendido, ya lo he entendido. Pero no, no. Es turno mío porque tú ya no juegas. Te hemos descalificado. De ninguna manera. Vamos. 1-1-1. Me parece muy bonito. ¿Vale? Vamos a escuchar el corte. ¿Qué es esto? Yo lo sé. Mira, a ver. Me da rabia porque no te voy a saber decir el momento exacto, pero tiene que ser Aladdín. Vale. Este es Abu. Pero sí que te… ¿Alguien sabe el momento exacto de todo esto? Yo sí. Yo sí lo sé. Tú lo sabes, ¿no? ¿Quizá alguien en el público lo sepa? ¿Alguien sabe qué momento es este? ¿Sí? ¡Alzadlo! Vamos, vamos para allá. Un segundito, un segundito. Ah, vale, vale. Vamos, vamos. No me he levantado. No se ha levantado y Fer, si no se levanta tiene un problema con el público. No, no. Es que tiene que ir a acompañarte con un micrófono porque si no, no se oye. Por el chat lo están adivinando, ¿eh? El chat siempre activo. No lo digo, pero por el chat lo está activo. ¿Y saben qué momento es? Ese señor lo están diciendo el momento exacto. Me parece mágico saber el momento, ¿eh? No me parece de ninguna broma. Exacto, lo podemos escuchar otra vez, por favor. Vamos a escuchar el… Refrescamos el momento exacto, por favor. El ridículo. ¡Ay! Ya sé. ¿Eh? Vale. A ver, nombre y respuesta, por favor. ¿Qué tal? Hola, yo soy Josemi. Encantado. Encantado. Este es el momento cuando termina la canción de No hay un genio tan genial y Abu se queda con el dinero, que es imaginario, entonces lo está recogiendo. Y lo que suena de fondo, que es tu, tu, es como que aplausos, ¿no? Del genio que dice aplausos, aplausos, aplausos. ¡Qué magnífico nivel de detalle! ¡Un aplauso para él! ¡Claro que sí! Y le traigo un aplauso. Detalle absoluto, un puntito para el público también. Bueno, perdona, un puntito para mí y un aplauso para el público. Muchas gracias. Un aplauso y una bonita participación. Pues mientras Fer recupera su asiento con punto recién ganado, vamos a escuchar el corte de Laura. ¡Ay, vamos, Hércules! Son las musas. ¿Con qué poquito, eh? ¿Sabrías decir qué canción? Ya por vicio, ¿eh? ¿Sabrías decir qué canción? Ah, 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 el primer árbol. A ver, escucha, 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 no te adelantes. De cero a héroe. Ah, no, eso, eso. De cero a héroe. ¡Correcto, Laura! Muy bien, muy bien, muy bien. Maravilloso, ¿eh? Claro, pero no era la que habías empezado a cantar de cero a héroe. ¡Ah, ah, ah! Y he mezclado. He mezclado las dos. ¿Has mezclado la intro de arranque total? No pasa nada, ¿eh? Eso vale como un punto, ¿eh? Eso vale como un punto. De momento, me gusta vuestra confianza reforzada, ¿eh? Me gusta que os sintáis cómodos, felices, porque esto va de recordar. Pero vamos a escuchar a Miguel, vamos a escuchar su corte. ¿Qué es esto? Esa pobre gitana madre de Quasimodo intentando entrar en otra dama, cogiéndose a sagrado y fudiendo. ¿Y qué ocurre en la escena? ¿Se intenta coger a sagrado? ¿No puede? No puede y el pobre Frolo pues la coge y la desnuca contra las escaleras, porque básicamente es lo que pasa. Un nivel de detalle increíble. Un aplauso para Miguel. Exactamente. Qué maravilla. Muy bien, ¿eh? Me gusta. Seis preguntas y seis aciertos. Es que no ha habido ni rebote, en realidad. No, pero me parece precioso. Si es que Disney es implacable con los derechos de copyright. Hay que saber qué momento eliges de la película. Vamos a escuchar el corte para ferro. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios, lo reviento! Porque esto sin ninguna duda es la escena del campamento de Tarzan. ¡Correcto! Escuchamos el corte de Laura, por favor. Esto es Bella y Bestia, ¿no? ¿Es tu última respuesta? Sí. Es incorrecto. Parece que tiene que haber un primer rebote. Parece que tiene que haber un primer rebote. Un primer rebote. ¿Qué es Miguel? Es el jorbao de Notre Dame. ¿Y qué es? Escena... Pues no me acuerdo exactamente. Algo que está cuando haga un carro gitano o algo porque están ahí. No sabría decir exactamente el momento, pero... Voy a intentar mojarme pero sin punto. El punto es para él, pero... ¿Puede ser el momento previo al día del todo al revés? Nada, es un nivel de detalle. Es Esmeralda bailando en la calle. Por lo tanto, es punto para Miguel. Un aplauso para él, por favor. ¡Claro que sí! Pero luego hay un... No, es la llegada del capitán al pueblo. Es el primer momento de Esmeralda, ¿verdad? El primer momento. Es verdad que no me he quedado tan lejos porque días después hay un día de todo al revés. Vale, pues es turno para Miguel. A ver si con este poquito corte sabemos qué es. Esto es la canción de... Preparaos, el principio de preparaos cuando Scar salta y empieza a andar desafiante. Pero con este poquito, ¿lo sabes? Con este poquito. ¡Correcto! ¡Claro que sí! ¡Muy bien, Miguel! Implacable, ¿eh? Oye, me gusta vuestro esfuerzo, ¿eh? Me gusta. Vamos a escuchar el siguiente corte. Quiero ganar a Miguel. ¿Qué es esto? Eh, yo lo sé, ¿vale? Eh... Solamente quiero saber si ellos no lo saben para... Para sentirme un poco mejor. Yo diría algo, igual no. Ah, no. Tranquilo, lo voy a decir yo. Es el momento en el que la bestia se convierte de nuevo en ser humano. Pues no daba un duro, Fer. Pero es justo ese momento. ¡Es justo ese momento! ¡Un aplauso para Fer! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No daba un duro, ¿eh? Pues es que fíjate, aquí hay un competidor digno. Muy bonito. Turno para... ¿Laura? Para Laura. ¿Puedo decir una cosa antes de que responda? Sí. Este fragmento es mi tema favorito de Alan Menken. Fíjate, es que no ha hecho, ¿eh? Pues esto es lo que más me gusta de todo. Lo que le suelen decir por la calle. Oye, este momento es justo lo que... ¿Y Laura lo sabrá? No tengo ni idea. ¿No sabes qué es esto? No. ¿Podríamos estar hablando del turno para Miguel? A mí me sabe un poco mal, porque sé que a Fer le gusta esto tanto que saberlo yo. Pero es un concurso, así que quiero ganar. Esto es la fiesta que están montando en el barco en La Sirenita, que se asomaría él a verlo y suena este precioso tema de Alan Menken. ¡Correcto, Miguel! ¡Claro que sí! Un aplauso para Miguel, por favor. Necesito que Miguel se adelante en cabeza, ¿eh? Madre mía. Era una cosa bonita, ¿eh? Lo de Alan Menken. Podemos seguir toda la tarde y toda la noche esta mañana. Vamos a escuchar... Sin embargo, es turno para Miguel. Joder, claro. Ha cogido rebote y coge esta. Esta sería la última pregunta. Está para ganar, Miguel. Vale. Vamos a escuchar el último corte. Miguel muestra cara de estupefacción. No encuentra las palabras. No las encuentra. La música es un poco la de los partidos de liga. El plus de antes. Es un desafío total, pero... Eh... No sé. Habiendo caballo y demás voy a decir la bella y la bestia, pero no sabría decir el momento. Bueno, es una bonita reflexión, pero no podrías estar más equivocado. ¡Rebote para Fer! No sé si gano con esto. O estaría muy bien, pero... La verdad es que no llevo la cuenta. Me empata. ¿Te empatarías? ¿Podría llegar a empatar? Bueno, yo creo que es Mulan. No sé, tío. Creo que es Mulan. No te voy a decir el momento exacto porque no lo sé, pero... Bueno, pues es cuando Shanyu aparece entre la niebla, por lo tanto es punto para Fer. ¡Un aplauso para Fer! ¡Claro que sí! ¡Maravilla! Pues ha vivido. Muchos aplausos, muchos. ¿Por qué solo uno? Sí, he ganado. Los concursos hablan de recuerdo, hablan de reencuentros con cosas sensoriales, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hemos recorrido un viaje muy bonito, ¿eh? Precioso. Estas películas son sin duda muy especiales. No sé si vosotros añadiríais algo más, porque hemos repasado desde villanos, princesas, merchandising y demás. No sé si vosotros añadiríais algo más sobre esta época dorada de Disney. Algo de los rescatadores en Cangurolambia, por supuesto. Que claramente se nos echan encima, por no decir eso, ¿eh? Mira que pensaba, digo, a que ha buscado alguna escenita de los rescatadores para el concurso para pillarnos a muerte, pero... Bueno, no, no, ha sido más legal, porque se nos habría cogido a todos, yo creo. En pañales, ¿eh? Total, total. No, no. ¿Pero algo que añadir a esta magnífica época dorada? No, yo creo que hay muchos temas que se van a quedar ahí. Sí. Live action, que podemos hablar en otro episodio. Claro, yo creo que todos los temas que se han quedado... Bueno, un poco que tienen mucho que ver. Es que los live action, por ejemplo, ahora es un poco la tendencia en Disney de recrear todas estas películas que hemos dicho. Por lo tanto, otro día podemos hablar de los live action o incluso de otras generaciones, porque hablamos de una cosa muy chula el otro día. Y es que muchos niños a lo mejor no veían las pelis de los 90 de nuestra edad porque a lo mejor los padres veían más Dumbo, Pinocho, La Bella Dormiente... Entonces, claro, hay muchas que se han quedado en el tintero que podemos rescatar en algún otro momento, pero vamos, sin ningún problema, yo creo. Claro que sí. Muy bien. Oye, pues Laura, ha sido un placer que nos hayas acompañado hoy. ¿Te lo has pasado bien? Sí, me ha encantado. Muchas gracias por invitarme. Un aplauso para Laura, por favor, por acompañarnos. Claro que sí. Y bueno, es el final del programa. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Hombre, muchas gracias a mis compañeros. ¡Qué bonito! Parece que acaba de ganar un Oscar. Quiero también agradecer a la gente del chat que ha comentado y que han estado muy finos en el concurso. Hombre. Adivinando esas cánceres. No esperaba menos, eh. Que nos hace mucha ilusión cuando la gente nos escribe por el chat y eso. Y encima, además, si aciertan el concurso, pues todavía más orgullosos de ese público. Claro que sí. Un saludo al chat porque realmente nos gusta que estén activos. Les leemos. Cada vez es más gente la que conecta con nosotros en directo. También la que nos escucha en diferido, pero en directo también les leemos. Fer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a toda la gente que ha venido aquí a vivir esto con nosotros que ha sido muy especial rememorar estas películas. Claro que sí. Nosotros, mientras tanto, nos despedimos hasta el próximo domingo. Así que no os lo perdáis. Ya iremos adelantando invitado y tema poquito a poco durante la semana. Por lo tanto, estáis... ¡Uy! ¡Qué tontería! Estad muy pendientes a las redes sociales. Así que esto ha sido todo. ¡Territorio Revival! ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Territorio Revival. Y recuerda... 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 Recuerda...